...y la responsabilidad es quien nos ha gobernado y administrado. El gobierno nacional tiene responsabilidades, pero la verdad, la principal responsabilidad la tiene quien ha administrado en esta provincia. Luis, Daniel Torieti le habla, ¿cómo le va? La primera pregunta que quería hacerle... Hay dos situaciones, yo creo que acá van en paralelo. Uno tiene que ver, a mí me llamó mucho poderosamente la atención la reacción del gobierno provincial ayer, la represión. Son imágenes que hacía mucho tiempo que no veía en la Argentina, una represión tan dura, tan violenta, balas de goma. Hay un camarógrafo del Canal 26 con una bala de goma que impactó en su ojo. Estamos averiguando en qué condiciones está. Y otra cosa que me llamó la atención es que hoy, a nivel nacional, se está debatiendo casualmente una ley en el Congreso Nacional, que dicho sea paso tiene bastante consenso de muchas fuerzas políticas, para subir las jubilaciones, para darle previsibilidad a las jubilaciones. Y casualmente en Córdoba bajan las jubilaciones. Las dos cuestiones les quería preguntar, la represión y las bajas de las jubilaciones. Con respecto al tema de la represión, usted seguramente le va a hacer algún reportaje al ministro de Gobierno, seguramente su periodista va a ir a la Casa de Gobierno, y lo va a encontrar el ministro de Gobierno, que ayer decía que eran todos infiltrados que habían venido a Córdoba en colectivos alquilados. Dice, son de Buenos Aires y de Santa Fe. Me encanta porque el ministro de Gobierno, usted escuche lo dañe con su oído fino que tiene, es un porteño que vino a vivir a Córdoba hace 15 años. Dice, nosotros los cordobeses nos dimos cuenta que los que estaban ayer eran todos porteños. Bueno, maestro, ayer el conflicto se generó porque el Estado generó, quien es el principal garante de la paz social, no la supo controlar. Quebró todos los pactos y el diálogo que iba a tener con todos los gremios, resolvió meterle por adelante porque tenía los votos para sacar la ley. La represión de ayer, lamentablemente, escúcheme, Daniel, y se lo digo con dolor, estamos acostumbrados en Córdoba. En Córdoba, la represión es... Si usted mira y repasa los archivos, va a ver, fíjense lo que pasó en el 95 con Angelo, las represiones de Mestre, cada vez que se protestaban los estatales del gobierno de la Sota, acá cada vez que alguien sale a protestar, la policía, la verdad, es palo y a la bolsa. Esta, la verdad, la milanesa, así funciona la policía en el interior de la provincia, las represiones tienen este nivel de violencia. Uno no puede justificar nunca la violencia. Un problema no se resuelve con bombas de estreno y a pedradones, se resuelve con diálogo, con trabajo, con discusión, con diferencia, pero se resuelve discutiendo. Bueno, el segundo tema, fíjese la incoherencia. Mientras el gobierno nacional acatando una resolución en la corte que establece movilidad en los haberes jubilatorios, establece mecanismo a partir de marzo para aumentar las jubilaciones con previsibilidad dos veces al año en Córdoba, recortamos las jubilaciones y recalculamos de otra manera. Esto tiene que ver con el desmanejo de las cosas públicas. Toñeti, administrar un Estado es como administrar también un kiosco de caramelo. Usted no puede gastar más de lo que tiene. De la Sota, durante los ocho años que gobernó la provincia de Córdoba, cada vez que venía un proceso electoral, metía mano a las jubilaciones para aumentar las jubilaciones con carácter demagógico a un nivel casi insoportable. Es cierto que las jubilaciones de Córdoba son altas, pero también es cierto que uno no puede pagar más de lo que tiene. Pero a partir de que le pago, usted le generó un derecho. Y ese derecho es absolutamente inviolable. Es inconstitucional quedarse con un centavo de un haber que ya está liquidado. Pero, bueno, fíjese en estas contradicciones. Por eso quiero decirle que la gravedad del tema, para que no nos vayamos y para que esto quede totalmente registrado, hoy es la caja de jubilaciones. Acuérdese que después va a ser la deuda de la provincia, que son 12 mil millones de mango, va a ser el banco provincia que está totalmente descalzado, va a ser la empresa de energía, que la verdad hace 5 años, 6 años, que no hay una moneda de inversión en bienes de capital. Seguramente va a ser la obra social de la provincia. Lo que usted toque en esta provincia tiene altísima cuota de corrupción. A propósito de la empresa de energía, quienes se manifestaron ayer en las calles, fueron los trabajadores de Luz y Fuerza, un gremio que, decíamos recién, tiene mucha tradición de lucha, el gremio de Agustín Tosco, ahí en la provincia de Córdoba. Y Pablo Álvarez, uno de los dirigentes gremiales de los trabajadores, alertó y dijo algo que a mí me parece que es un detalle a tener en cuenta, que la protesta va a seguir con cortes de ruta en Zinzacate, Alto Fierros y Monte Cristo. Esta vez corte de ruta de los trabajadores. ¿Cuál cree que va a ser la actitud de Juan Schiaretti en este caso? Si hay cortes de ruta, teniendo en cuenta que, tengo entendido que incluso durante los cortes de ruta del sector del agro, él incluso visitó algunos cortes, ¿no es así? Yo la verdad soy sincero, yo estimo que no le da solución. Esta provincia estuvo paralizada 127 días por los cortes de ruta. No, 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 no es bueno. La provincia se estaba recuperando y ayer nadie habla, usted no, no, el periodismo foráneo no ha tomado, no ha registrado. Ayer aparte del recorte, aparte del nuevo recálculo previsional, vino un impuestazo, ayer se grabó la industria, se grabó el comercio, se aumentó ingresos brutos, ayer le metimos un cachetazo a la industria local, había muchos autopartistas que estaban volviendo de Curitiba-Corra, se volvieron a ir porque ya le volvió a resultar inconveniente radicarse en mi provincia. Yo quiero decirle, lo conozco a Pablo Álvarez, un dirigente, un trabajador importante, un dirigente con mucha responsabilidad. Yo entiendo que ningún corte va a resolver el problema, lo que hay que buscar es una solución, hay que buscarla por el lado de plantear la inconstitucionalidad de esta ley, discutirla en otra esfera. Yo no creo que con mayor violencia podamos resolver algo que quedó ya pendiente. Yo recién le decía a su colega antes que empezáramos la nota al aire, el mobiliario urbano se va a arreglar, los árboles se van a volver a plantar, seguramente los tachos de basura se van a volver a poner. Ahora, lo que nos quedó es una ley que destruye el sistema previsional. Y la única forma de atacar una ley no es a los bombazos ni con cortes, sino constitucionalmente. Habrá que recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia de la provincia que rápidamente decrete la inconstitucionalidad y empezar a buscar soluciones. Pero también no nos volvemos locos. Seguramente el Gobierno Nacional va a estar la semana que viene juntándose con Schiaretti, y seguramente Schiaretti lo que quiere es potenciar el conflicto, agudizarlo aún más, para que la solución venga del Gobierno Nacional lo más rápido que se pueda. Miren, la verdad, la verdad, que como dirigente de la oposición, como referente de esta provincia, como casi gobernador que lo fui, si no nos hubiesen robado, lo que necesitamos es que el conflicto se resuelva. Lo más rápido posible, porque esta provincia tuvo mucho tiempo paralizada producto del conflicto agropecuario, y ahora, la verdad, se vuelve a paralizar por conflicto con los sectores estatales. Así que necesitamos recuperar la paz social y la actividad normal en la provincia de Córdoba. Luis, muchísimas gracias por atendernos. Me quedé con la frase, corto un salame con la lengua, me pareció de antología la frase. Muy buena. Tráigase un salame de la colonia, tíreme el ojo. De Carolla, de la colonia Carolla. La última pregunta, ¿para cuándo...? De la colonia Carolla, pues de un cativo. Cortado fino, cortado grueso, no hay drama. La última pregunta, ¿para cuándo temporada...? Pero eso no me habilita, para que le quede claro, que yo sea filósofo con mi lengua no me habilita mentir. Por eso quiero ser claro y se lo quiero decir, para que no se quede con la anécdota del filo de mi lengua. No, pero usted tiene frases muy ocurrentes, Luis. Yo puedo tener lengua muy filosa, pero soy un mentiroso. No, pero digo, tiene... La responsabilidad del quiebre institucional de mi provincia y del vaciamiento de la marca... Ya me está haciendo disgusto, digo. No la tiene, Cristina, no la quiero ni en fotografía. Lo que le quería decir... La tienen los que gobernaron esta provincia. Las cosas, digámosla como son, porque si no siempre terminamos echándole la culpa a otro. Quienes gobernaron esta provincia fue Schiaretti de la Sota. Schiaretti fue ministro de Economía, ministro de la Producción y vicegobernador. Está bien, me está haciendo disculpas, espere. Ahora resulta que el hombre le hace el boludo, dice yo señor, no señor, como si fuera el gran bonete. Hermano, hacete cargo, vos gobernaste la provincia y vos la quebraste. Luis, gracias. Yo quería preguntarle para cuando temporada Missa Carlos Paz. Cortito, por favor. Bueno, toñete, cuando quiera. Vámoslo, vámoslo. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Gracias.